Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carmen Mejía y ya estamos de nuevo aquí transmitiendo para tu canal de YouTube, Salud y Bienestar con Switches México, para platicarte la nueva aventura que Yuz nos ha puesto. Pues te platico que salió a la venta el kit aromaterapia de incorporación. ¿Qué quiere decir? Que si tú solicitas este kit quedas incorporado a la empresa y empiezas a gozar de un beneficio del 25% de descuento en tus compras. Entonces, este kit tiene un costo de 699 más gastos de envío a cualquier parte de la República Mexicana. No dudes en que te va a llegar hasta donde tú vivas siempre y cuando sea en el país. Y bueno, ¿qué incluye? Te voy a explicar. Bueno, ¿ya viste nuestro difusor? ¿Ya viste qué rico hace? Cambia de color. No sé si por la imagen no se nota mucho, pero ahorita pues está en verde. Aquí se logra ver un poquito el reflejo en mi mano. Cambia de color, es verde. Aceite de eucalipto de 5 mililitros. Aceite de naranja de 5 mililitros. Aceite de menta de 5 mililitros. ¿Qué te parece? Y además, un digedifusor que tú puedes utilizar en tu cuello si tú quieres o bien lo puedes colgar en tu coche. Donde tú quieras, solo le vas a poner una gotita de tu aceite favorito, unas gotitas también de bruma o de agua si tú quieres y va a aromatizar muy, muy rico. ¿Qué te parece? Además de esto, como ya quedas incorporado, el KIDE incluye material para crear tu negocio, si es que así te interesa. Lista de precios, guía de referencia, manual de aromaterapia, catálogo, sobre todo nuestro manual de producto actualizado. Ya vienen lo que es nuestros productos de la línea Vital Juice, viene nuestro manual. Y nuestra crema de varices, también ya viene nuestro manual. Y por supuesto, nuestra guía de encuentro de bienestar, introducción a la aromaterapia. Esta guía nos ayuda a cuando hacemos un encuentro de bienestar o bien una demostración de productos, podamos irle explicando a nuestros invitados paso a paso y que ellos vean que es muy fácil compartir bienestar, puesto que no nos tenemos que aprender nada. Todo aquí nos es explicado y lo vamos leyendo poco a poco, porque pues no tenemos tampoco por qué forzarnos, ¿verdad? Entonces, no se trata de aprendernos toda la información, para eso tenemos muchas herramientas. Y bueno, además de esto, ¿qué crees? Incluye también sachets. Dos sachets de Deo Inti, que es un jabón íntimo. Dos sachets de crema de enebro. Dos sachets de crema para manos. Dos sachets de crema de tomillo. Y dos sachets del bálsamo de árnica con ne de maíz. A excepción del Deo Inti, las demás sachets, las cremas, las puedes combinar con una gotita de aceite. Por ejemplo, la crema de manzanilla, ¿sí? Para darle un poquito más de... De aromar exquisito, le puedes poner una gotita del aceite de naranja o bien del aceite de menta. Si sientes que están un poco... Inflamaditas tus manos, la manzanilla por sí sola te va a ayudar a desinflamar, pero con la menta te va a ayudar un poquito más. Y además, esta crema de manzanilla no es exclusiva nada más para las manos, sirve para otras cosas. Yo la recomiendo mucho en los pies. En los pies, con una gotita del aceite de menta y te va a ayudar mucho a activar tu circulación. ¿Qué te parece? Y por supuesto, pues poner los aceites en el difusor si tú quieres. Podemos crear sinergias. La crema de enebro también la podemos utilizar en nuestros pies antes de hacer ejercicio. La crema de tomillo para esta época invernal, acuérdate que la podemos aplicar en pecho, espalda y planta de los pies. Y en el difusor, nuestro aceite de eucalipto y el bálsamo del vice también. Aquí viene en una toallita, viene húmeda con la toallita. Le puedes poner una gotita del aceite de menta y te va a ayudar mucho para la circulación. También si le sufriste algún golpe, pues te puedes poner esta toallita en donde tuviste la lesión. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues te repito el precio. Es de 699 más gastos de envío. Y no dudes en contactar a la consultora Yus más cercana. Y si no tienes ninguna consultora cercana, por favor comunícate con nosotros. Ya sea por vía WhatsApp al 5518-712715. Acuérdate que también estamos en nuestra página de Facebook en Disfruta tu salud y bienestar con Suicius México. Y quedamos a tus órdenes. Gracias.